Jueves de Milagro. Jueves de Milagro, señoras, señores, ya escuchó al señor Leo del Arte, jueves 17 de septiembre del 2020, transmitiendo ya con toda la actitud este Jueves de Milagro. En un ratito más, Katy Lojana será con nosotros, pero mientras tanto, señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, mi querido Lito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Muy bien, y tú, mi querido Marito, ya más contento, más feliz, más despierto. Estoy contento, feliz. Fíjate que contento porque mañana ya nos confirmaron un live que va a estar bastante bueno. Para eso, mi querido Lito, vamos a ver cómo bajamos de peso. Oye, si ya necesito bajar porque ya me dijeron que ya me veo más cachetón, entonces pues ya tengo que meterle al tema de la buena alimentación porque aclaremos que puedes bajar de peso con una buena alimentación y también si quieres bajar todavía más, pues obviamente con el ejercicio, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, por eso, mi querido Lito, mañana, mañana, viernes, para que no se pierdan este live en, pues ya saben, ya es una tradición este en vivo de viernes, de sábado por la noche, mi querido Lito, que va a estar con nosotros la nutrióloga Wendy. Wendy. Wendy Vargas, ¿ves, verdad? Wendy Vargas. Wendy Vargas va a estar con nosotros, así que para que vayan anotando todos sus dudas. Pero mientras tanto, Lito, vamos a entrarle rápido, mi hermano. Tú eres, ¿cómo decirlo? ¿No te hace daño la leche? ¿No te hace daño la lactosa? ¿No te hace daño de repente todo lo que pueda contener los derivados de la leche? Pues mira, a mí en realidad la leche entera no me cae todavía del todo mal, ¿no? O sea, todavía la tolero, no me siento mal del estómago ni nada. Pero prefiero otro tipo de leche, prefiero la deslactosada, o prefiero la light, o prefiero, etcétera, como varias, ¿no? No me cae nada mal. Puedo tomar un yogur, o comerme un queso, o la leche tal cual, pero la que sí no me cae tan bien es esta leche que en algún momento, pues, llegué a tomar, que era la que daba el gobierno, la liconza, creo. Esta era de las primeras, y esa sí no me caía tan bien. De hecho, no me gusta tanto, pero, pues, no, soy, creo que soy tolerante. Sí, me caía un poco mal. Creo que sigo siendo tolerante a la lactosa, entonces. Y hay mucha gente que no puede tomar un vaso de leche porque o le da diarrea, o se siente mal del estómago, o empieza con muchos gases, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 es que depende, ¿no? Fíjate que a mí la leche no es que me haga daño, pero sí, luego me cae pesadón. Yo sí tomo leche y mucho, me encantan los quesos, yogurt, me echo mi yogurt todos los días. Entonces, yo creo que exagero a lo mejor en el consumo de lactosa. Y yo creo que sí, este, tengo ahí una bronca de, ya no soporto la lactosa, ¿no? Pero te comento esto porque dicen que es evolución. Ah, mira. Solo uno de cada cuatro personas en el mundo puede consumir leche, queso, todo tipo de lácteos durante su vida sin sufrir de ningún problema. Los problemas, ya ves, ya sabes, van desde que se te inflama el estómago. A algunas personas les da diarrea, ¿eh? A otras personas, pues, simplemente ni les da diarrea ni nada, pero tienen como el malestar estomacal ahí, los síntomas, ya sabes, que son asociados a la intolerancia y la lactosa, señores. Y aunque, bueno, hay una reciente aparición de yogurt con crema que dicen que no te hace daño, etcétera. Finalmente, a la mayoría de la gente, fíjate, nada más un porcentaje muy pequeño pueden consumir todavía sin ninguna bronca la lactosa. Entonces, la cosa dice que está en nuestros genes. Eso viene de la genética, señor del arte. Y dicen que así como los demás mamíferos, el principal alimento de los recién nacidos es la leche materna. El suero, pues, en forma de lactosa, repleto de nutrientes y anticuerpos que aporta todo lo que el cuerpo necesita para desarrollarse sanamente durante los primeros años. Así que para poder sintetizar estos nutrientes, señores, todos los bebés y las crías de mamíferos producen lactasa. Esta es una enzima presente en el intestino delgado que se encarga de poder digerir la lactosa de una manera adecuada. Este mecanismo, mi querido señor del arte, a mí me gusta que nos están escuchando, funciona a la perfección durante el periodo de lactancia. Sin embargo, ya entre los 2 y 4 años de edad aproximadamente, los humanos dejan de consumir esta leche materna y, pues, naturalmente, dejamos de producir, perdón, esta enzima lactasa, que es la que como que prepara, pues, es una enzima que prepara para que nosotros podamos consumir la leche sin que nos haga daño. Entonces, el intestino delgado lo que hace es que sufre un cambio sin retorno en vista de que ya no es necesario la producción de lactasa, pues, desciende drásticamente y así se mantiene durante el resto de la vida adolescente y, por supuesto, adulta. El caso, mi querido señor del arte, es que cada persona con muy baja lactasa consume leche, helado o cualquier otro lácteo, ya lo dijimos, quesos, todo lo que viene, pues, de la leche, los yogurts, y la incapacidad de que el organismo absorba la lactosa provoca una serie de síntomas desagradables que, como te decía, pues, van desde la diarrea, náuseas, hay gente que se pone muy mal, ¿no? Y este caso fisiológico explica por qué aproximadamente el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa. El 75%, ¿eh? En algún momento... Sí, 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 es que estábamos bien, a lo mejor somos fuertes, estamos bien hasta los 30, 35, 40, pero ahora que llegues a los 40, hermano, vas a ver que empiezas ahí con dos, tres cosillas, ¿no? Y esa es una de ellas, fíjate. Cuando ya tomas la leche y digas de repente, ¡ah, caray, me cayó pesadón! Vas a tardar en darte cuenta que puede ser la leche o sus derivados, los que te hacen daño. Ah. A pensar, ¿te la vas a asociar a otra cosa, no? Ah, pues, son los 35 tacos que me eché anoche de... Nana y Nenepil, y puede ser la lactosa, mi querido Lito. El caso es que hay una mutación genética, que es de lo que va precisamente este artículo, señor Dolarte, que permitió a la humanidad mantener su lactasa. La minoría de las personas que toleran la lactosa sin ninguna bronca, en toda su vida, que te decía que es de un 25% en todo el mundo, son uno de los mejores ejemplos para demostrar cómo funciona la selección natural entre nosotros los humanos. Dicen que hace más o menos unos 10.000 años, la humanidad experimentó una transformación definitiva con la invención simultánea de la agricultura y la ganadería. Entonces, pues ya sabes, la disponibilidad que teníamos de tener animales en pie, que teníamos, pues, las semillas para poder alimentarnos, alimentarnos, y todo esto, pues, fue el paso decisivo para el sedentarismo, y sin embargo, pues, la situación en los climas más fríos dificultaba el cultivo de granos, frutas y verduras para poder subsistir. El caso es que en este caso, señor Dolarte, estos individuos que, pues, no tenían otro producto más que leche, produjeron precisamente como este cambio genético, el cual les permite seguir consumiendo, pues, productos de leche sin que tengan ningún estrago. Es solamente un porcentaje muy, muy pequeñito. Es la cuarta parte de la población mundial, cuarta parte de la población mundial, que en toda su vida nunca presenta broncas con esto de la lactosa, y el otro 75%, pues, ahí estamos, señor Dolarte. Finalmente es una evolución de la humanidad. ¿Cómo lo ves? Pues, mira, finalmente creo que el cuerpo del ser humano siempre es muy receptivo con todo lo que está ahí. También se adapta bastante a las condiciones en las que vive o en las condiciones que va desarrollándose también la vida, o también ya sea en el momento de alimentos, en el momento de una adaptación en el entorno donde tú te desarrollas o desenvuelves, etcétera. Porque los cambios son como que el cuerpo se va acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven en un lugar de mucho calor, pues, obviamente, vienen aquí a la Ciudad de México y sienten frío, pero el cuerpo se adapta. Tal vez habrá enfermedad, cambio, gripa, lo que tú quieras, pero llega un momento en el que tu cuerpo, ¡fum!, se adapta, ¿no? Igual yo creo que pasa con el tiempo y con los años, la evolución del ser humano, pues, va dando esta adaptabilidad a los diferentes alimentos que uno va consumiendo, ¿no? Por ejemplo, carne, pescado, pollo, puerco, y todo. Imagínate los chinos. Imagínate los chinos que se comen los renacuajos vivos, que se comen insectos vivos, que se comen el pulpo vivo. O, ¿cómo estará su organismo por dentro? O sea, ¿cómo están forzando la evolución de su propio organismo, no? Sí, está cayendo. Pero es parte de la evolución, Miquelito. Exactamente. ¿O quiénes tendrán la razón, Miquelito, no? Ellos que están comiendo crudos, porque finalmente, pues, se puede decir que una de las teorías es que venimos de, pues, así como de animales, ¿no? Por ejemplo, así. Y hay algunos animales que todos lo comen crudo, ¿no? Y tal vez ellos tengan la razón y nosotros no, que porque nosotros lo cocinamos, ¿no? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, ¿no? La verdad. Sí, puede ser. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe, Miquelito. Pero bueno, señor Durarte, me indica el señor Tomasín, que es hora de meter a la señora Cati Loviano. Pues, órale, Tomasín. Déjala venir, por favor, para que ya entre. Oye, ¿tu taza? Yo creo que ya hasta la próxima pandemia, Lito, ¿no? Para el 2022. Cuando acabe la segunda pandemia. Oye, pero te doy la otra también. Esa ya me la quedo. ¿Cuál es la otra? Pues, de mi querida Nay, que se fue a Masterchef. Ah, ya, ¿no? Pues, le borramos, le tachamos y le ponemos Cati. Ah, sí, exacto. Ya, hasta aquí Cati. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó, Cati? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, qué guapa. Muy bien, muy bien. Es que cambié de look. Muy bien, muy bien. Te peinaste como... Hoy me peiné, cuñado. Te peinaste, sí. Oye, ya está bien. El comercial viejo, ¿no? Pero te peinas, cuñado. Sí, por eso sí. Yo me peiné, cuñado. Qué bueno. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos queridos. Gracias por estar aquí una vez más. Y buenas tardes, Maru. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, díganme. ¿Cómo qué? Marito. Díganme cómo están ustedes. Bien, contentos. Contentos ya en el Jueves de Milagros, viendo cómo nos va a ir el día de hoy. Y a ver, ¿qué nos traes? ¿De qué nos vas a platicar? Sí, exacto. Jueves de Milagros. A creer y crear. Me parece perfectísimo, chicos. Oigan, como siempre, voy a mandar saludos a todas las personas lindas que nos ponen un comentario. Este, ya sea inbox o aquí en las redes. Les agradezco muchísimo sus comentarios, su cariño. Gracias, gracias, gracias. Mira, mando saludos. Te desecan YouTube, te escribe mucha gente. Sí. Los animamos a que nos sigan poniendo ahí mensajito. Le digo que es la manera en que sabemos si vamos por buen camino o lo componemos, ¿eh? Voy a mandar saludos en especial hoy. Es un día muy importante porque es el cumpleaños de Andrea, la Madrid, mi ahijada hermosa, preciosa. Le mando un beso y le voy a cantar unas mañanitas así de voladísima. Es, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Te las cantamos aquí. ¡Bravo! Esto. Oye, son las mañanitas más cortas que he escuchado en mi vida. No, 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 las mañanitas más cortas, yo le iba a decir, ¿eh? Estas son tan, tan. Ah, muy bien. No, pero estas sí son demasiado cortas. Entonces, aprovechando el espacio, muchas gracias por permitírmelo. También le mando un saludo especial a Chelito y así. Ay, un abrazo grande y apretado. A Araceli, a Lupita, a Memo, a Leti, Chivis, a Liz, a Nonis, a Alfred, a Roger, a Adriana, mi tía Chayito, a Yella también, Odette. Bueno, como siempre, no quiero mitir a nadie. Les mando saludos a todos. Muchas, muchas, muchas gracias por su cariño. Bueno, ¿y qué les parece si comenzamos? Porque es un tema bien interesante el que les traigo. Bueno, a mí se me hace súper interesante. ¿De qué vamos a platicar? Es de la resonancia Schumann. Y decirles que, bueno, dentro de todas las cosas que nos pueden ayudar a estar muy bien, pues es la música o los sonidos, ¿no? Las frecuencias. Acuérdense que todo entra a nuestro cerebro como frecuencias. Nuestro cerebro es absolutamente, o sea, capta todas las vibraciones, frecuencias, ondas y todo. Entonces, vamos a darle todas las herramientas. Yo aquí, por eso, le traigo muchas herramientas para que sea muy fácil en el día a día todo aplicable para poder ser mejores. Entonces, en la resonancia Schumann, fíjense que hay algo súper interesante que me llamó muchísimo la atención. La resonancia Schumann, bueno, les explico primero. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es? ¿Maró o Leo? No, yo no. ¿Maró? No. Ah, perfecto. Entonces, tema nuevo. La resonancia Schumann es una resonancia que la descubre el físico y profesor alemán W. Schumann. Por eso se llama resonancia Schumann. Y que es el, vamos a llamarlo el sonido que tiene la capa de ionósfera que tiene la Tierra. O sea, se dio a la tarea de escuchar, vamos a llamarle que es como el latido de la Tierra. Y que, precisamente, como influencia directamente nuestras ondas cerebrales y a todos los mamíferos, es una resonancia magnífica que vibra o suena en el 7.83 Hz. Esto, obviamente, es audible con ciertos aparatos. Eso ya después le vamos a invitar a Paco que nos hable de las frecuencias porque es interesantísimo. El otro día me explicaba que de una nota a otra nota hay muchos sonidos que no son perceptibles a nuestro oído. O sea, nosotros oímos, por ejemplo, de do a re, ah, pues es un sonido. No, no es un sonido. Son varios sonidos. Entonces, pero que lo explique después mejor porque él es el experto. Entonces, lo que captamos nosotros como sonido, o sea, en esos hertzios no lo podemos captar conscientemente. Pero nuestro sistema, nuestras neuronas, nuestro cerebro sí lo capta. Es decir, les voy a explicar rapidísimo. Si nosotros nos vamos a la playa, es como resetearnos. ¿Se acuerdan que alguna vez ya hasta lo habíamos platicado? Es resetearnos o estar en la naturaleza escuchando el sonido de los árboles, ¿no? Con el viento, las hojas, el sonido de qué hacemos, ¿no? En la tierra. Entonces, todo eso está vibrando en esa frecuencia, en 7.83, que bueno, ahorita yo les voy a decir que cambió. Pero bueno, entonces, esa es la resonancia Schumann. Pero anteriormente, en las culturas orientales, era lo que decían que era el OM. El OM es eso igual, la resonancia Schumann. Claro, la resonancia explicada de manera científica, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ahora lo que yo les quería decir con la música es que hay muchísima música que contiene esas resonancias. Pero no, no, no me voy a adelantar. Es que les quiero contar rapidísimo que el 14, el 31 de enero del 2014, descubrieron que hubo un aumento en la resonancia Schumann. De un 7.83 Hz a 36 y punto, no me acuerdo cuántos Hz, pero bueno, 36, cinco veces más que anteriormente. Al ver este aumento, hay aumento de estrés porque va todo a nuestro sistema. Ese aumento es de estrés, es de, o sea, la gente, los claxon, la prisa. Y como nos influye directamente, estamos estresados en un nivel muy alto de estrés. ¿Cómo se puede cambiar? Ya saben, respirando, meditando, tomando mucha agua. Agua, lo más que puedan, agua pura. No agua de jamaica, no refresco, no chela, no otras cosas. Agua pura. Y ya habíamos hablado de los beneficios del agua, ¿no? Entonces, podemos hacer y tomar a nuestro favor ese aumento. A ver ustedes, ¿no han sentido que hay un aumento de tiempo? Es decir, el tiempo pasa de volada, el tiempo no nos alcanza. Cuando vemos, estamos a 17 de septiembre, chicos. Y si hacen conciencia, dicen, ¿cómo pasó todo esto tan rápido, no? ¿No lo han notado? Pues, no sé, pero hasta cierto punto, qué bueno que se fue relativamente rápido esto de la pandemia, ¿no? Claro, claro. Imagínate que se nos hubiera ido como en el interior de la República, así como, lento, lento, ¿no? No, no, bueno. No, no, no. Pero sí, el tiempo pasa más rápido, sí es cierto. ¿No lo han notado que el tiempo pasa rapidísimo? Sí, yo pensaba que era la edad, ¿eh? ¿Cuándo? Yo pensaba que era cuestión de la edad. No, porque fíjate que incluso mis nietas lo perciben y están chiquitas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña. Y a ver, Maro, tú eres más pequeño que yo, pero a ver, recuerden que las cosas eran más lentas, ¿no? Bueno, los tiempos eran muy marcados, no como ahora que todo se ha hecho como un caos, ¿no? Que dicen que esa teoría del caos también tiene orden, pero bueno, me explico. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo que las, las, este, las, ¿cómo se dice esto? Perdón. Las estaciones del año eran súper marcadas y eran súper agradables. No había los fríos que hay hoy, no había los calores que hace hoy. El tiempo de lluvias era ciertos meses y punto. Ahora llueve todo el año, tenemos las cuatro estaciones incluso en un solo día. Entonces esto también se debe a las resonancias, a cómo está caminando la tierra. Pero les tengo buenas noticias y esto me parece interesantísimo, por eso les decía, porque yo lo relaciono también un poco con la Biblia. Mira, la Biblia dice que cuando los tiempos sean de caos y en las revelaciones, ¿saben cuál es el libro de las revelaciones? No. ¿Cómo creen? No. O sea, yo sí lo he escuchado, pero nunca lo he leído, vaya. ¿Qué es, Lito? Es que nosotros... El libro de las revelaciones. No somos católicos. Mira, no, sí somos católicos, pero, por ejemplo, yo he escuchado el libro de las revelaciones, tal cual, pero nunca lo he leído y nunca me he metido a ver y investigar más. Entonces no eres católico, Lito. Pero ¿cuál es el libro de las revelaciones? O eres un mal católico. Soy un mal católico. No, 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 aquí no se trata de ser buenos o malos. No, Lito sí es un mal católico, por no saber. No, les digo. Bueno, ¿tú eres ateo? Yo no soy católico, no, yo soy ecléctico, protestante. Ah, sí es cierto, tú eres ecléctico, sí es cierto, por conveniencia. No, mira, para no contestarte mal la pregunta que me estás haciendo mi querida Cati, mejor dinos de qué se trata. Claro, el libro de las revelaciones es el Apocalipsis. Ah, pues eso es un parloje. Ah, sí, ya lo leí. Cuando uno habla. Yo te iba a decir, Lito, es que en mi época sí nos enseñaron el catecismo, el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis quiere decir revelaciones. Y no es así tanto de, ay, todo catastrófico, sino que ahí en el libro de las revelaciones dice que cuando los tiempos sean de caos, todo va a pasar rapidísimo, porque es necesario para el hombre, para el ser humano, que todo sea muy rápido, que esta transición sea muy rápida. Esto, te digo, me viene a la mente y lo relaciono en que como todo va tan rápido, encaja, ¿no? Ahora, el libro de las revelaciones también trae su parte de esperanza, su parte maravillosa, su parte donde todo el mundo va a cambiar y también está encajando. Vamos a cambiar de conciencia a nivel universal, bueno, a nivel mundial. Y esto se está viendo, ¿no? Todo lo que estamos viviendo es parte de ese cambio, parte de esa evolución. Y por eso me da tanta alegría poder decirles que en este cambio de la frecuencia Schumann, de la resonancia que está a 36 hercios, se puede decir el universo, la Tierra, todo se está confabulando para ayudarnos a evolucionar, a que tengamos otra mentalidad. Y estaba yo escuchando el otro día que decían que así como existen las ondas cerebrales alfa, beta, teta, hay una que se llama gamma. Entonces, cuando estamos en esa onda cerebral, entonces nos volvemos más compasivos, más amorosos y eso, más evolucionados. Entonces, estamos entrando a una era, a una época muy, muy interesante que yo los invito a todos a poner atención, atención en el entorno y atención sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Cómo vamos nutriendo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro espíritu para todas estas cosas maravillosas que vienen, todos estos cambios positivos. Y yo les traigo herramientas, les había dicho, ¿no? Hay unas frecuencias que se llaman binaurales. Binaurales porque abarca los dos hemisferios del cerebro y es muy importante usar audífonos porque en un hemisferio, por decir algo, hay muchas, pero por decirles algo, en el hemisferio derecho está vibrando la frecuencia a 432 hercios y en esta puede estar a 700 hercios. Y entonces es como las ondas cerebrales interactúan en los dos hemisferios cerebrales, valga la redundancia, y hacen que la química cambie. Nos pueden curar de muchas enfermedades, nos pueden quitar la ansiedad, el estrés y sobre todo volvernos, pues eso, más receptivos, más amorosos, más tranquilos y ver la vida con, en vez de estrés, ver la vida con esperanza. Ajá, esos son los binaurales. Hay otros que tienen un mensaje subliminal. Los mensajes subliminales vienen, que hay una música de un lado, música ambiental o música, sí, esto, bonita, vamos a llamarlo, relajante, y en el otro están diciendo los mensajes subliminales. Entonces, en los mensajes subliminales pueden decir todas las cosas, las afirmaciones, ¿no? O sea, yo soy luz, yo soy, no sé, salud, yo soy prosperidad. Entonces, también en esas, en esas, en esa música vamos a encontrar una muy buena herramienta. Y están las de, las frecuencias específicas que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, 432, que es la más común y que es para curación, que es donde podemos encontrar también donde vibra así nuestro cerebro, nuestra, sí, nuestro sistema nervioso y entonces podemos también tener una herramienta específica para algo, ¿no? Para curarnos, para eso, ya lo dije, para el estrés y todas estas cosas. ¿Qué les parece? Muy bien, fíjate que estoy leyendo yo ahorita, abrieron que tú estás platicando y diciendo lo interesante de la resonancia Shuman precisamente porque, honestamente, no lo había yo escuchado. Y, eh, bastante interesante, es, es en 1952 cuando Winfrey Shuman descubre esto y aquí hay un dato, digo, varía, varía nada más en el año, ¿no? Dice que en 1980 es cuando la resonancia Shuman había aumentado de 7.8 a 12 hertz o hertzios. Ok. Pero está interesante, eh, que la gente se meta, se meta a estudiar un poquito más de esto porque, digo, esto es científico. Claro, claro, es a nivel científico. Pero la última, este, el último descubrimiento es en 1917. En mil, perdón, en 2017. Ah, ok. Ok. El, el, el 31 de enero del 2017, que es cuando se dan cuenta que aumentó a 36 hertzios. Entonces, en, en las cosas negativas aumenta lo negativo, pero en las cosas positivas aumenta lo positivo. Entonces, por eso a mí me da mucha esperanza el que, en este aumento de, de la resonancia, es como una ayuda que nos están dando para evolucionar, para cambiar nuestra mentalidad. Y como siempre les digo, ¿no? Para cambiar de, de, de dimensión. Que la dimensión, ya dije que, que es un cambio de conciencia, simplemente. Cambiar de dimensión, o sea, ahorita que está el tema de moda, de la tercera, cuarta, a la quinta dimensión, es un cambio de conciencia. Y se acuerdan que ya les había yo dicho esto, ¿no? Como, yo me preguntaba, ¿cómo iba a ser a nivel mundial? Y pues, bueno, al final, la pandemia ha ayudado un poco a que sea, pues, obviamente un tema mundial. Y que nos llegue a todos ese, ese cambio de conciencia. De ser, individuales, y tener una mentalidad de, de división, de, sí, de estar este, ¿cómo se dice esto? De la separación, perdón, a la, a la unidad. En vez de pensar que soy yo solo el que se tiene que salvar, pensar que todos nos tenemos que salvar. Todos como, como humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, y eso es lo, lo rescatable, ¿no? No soy nada más yo, somos todos. Y avanzo yo, y avanzan todos. Avanzas tú, y avanzamos todos. Todo, todo, es como un salto cuántico. Si quieren, la próxima vez, abarcamos un poco también lo del salto cuántico. Y es súper interesante este tema. Pues, porque aparte de que está en auge, y lo estamos viviendo en el día a día, en todas las cosas que vamos viviendo, en este aumento, ¿no? De, de, de vibraciones, pues lo estamos, lo estamos viviendo, ¿no? Claro. ¿Qué les parece? Bien, muy interesante, muy interesante meterse a, a estudiar todo esto, ver los aspectos científicos, y que muchas veces lo científico empalma con lo religioso, como tú decías, ¿no? Claro, claro. Con, 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 con lo católico, y bueno, y cualquier otra religión que, que finalmente igual tiene sus, sus creencias. Entonces, pues vale la pena, vale la pena meternos a echarle más, una ojeda más profunda. Lito también ya está investigando. ¿Tú qué encontraste, Lito? No, bueno, yo no me he puesto a investigar, me quedo malito, pero, este, se me hace un tema muy interesante, como ya lo mencionaron, y creo que no solamente yo, yo creo que la gente que nos está viendo, si pueden meterse, echarse ahí una investigación, ya perfecto, porque te abre también otro panorama, ¿no? Te abre otra perspectiva de la que tú vives en esta realidad, lo hemos comentado, ¿no? Que esto es para que, lo que nos cuenta Katy, o lo que nos dice Katy, día con, cada jueves de milagro, como lo decimos, es para que nosotros cambiemos un poquito esta realidad de la que estamos, y es para que nosotros vayamos un poquito más allá de lo que estamos viendo enfrente de nosotros, ¿sabes? Claro. Es como ir más para allá. Entonces, estos temas son muy interesantes. Yo, la verdad, es que con Katy, pues, se ha aprendido lo que nos ha dicho durante los otros temas, ¿no? Lo que hemos venido platicando del cambio de la realidad, ahorita lo del tema de las unidades hercianas, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto va a ir modificando nuestra vida de algún modo. Claro. Y mira, y los que estén ya un poco familiarizados, o aún mucho familiarizados con la palabra sagrada OM, que se supone que es la encarnación de un sonido puro, ya ves que hay incluso muchísimos mantras, si no es que todos, que tienen la palabra OM. Entonces, los que ya estén familiarizados lo van a entender perfectamente también. Es solamente, como dice Maro, cambiar de lo que explican los científicos a ya una onda espiritual, ¿no? Espiritual o religión, perdón, inclusive metafísica, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es una manera incluso de eso, sanarnos, ¿no? Si uno recita OM, la palabra OM es sagrada, es la sílaba sagrada y todo empieza en el OM. Respirando y recitando la OM. Pero bueno, es más larga, ¿no? OM. Y si la recitamos, la repetimos, vamos a sentir una paz interior muy grande. Yo también eso los reto, a ver, háganlo en su casa ya cuando estén tranquilos. Háganlo y van a sentir dentro de ustedes esa vibración. Es muy interesante. Sí, y que nos manden el video, o sea, que se graben, si es que pueden, ¿no? Y para ver su reacción y cómo es. Porque hasta la facción de la cara cambia. O sea, yo te lo comento, bueno, yo se los comento porque en el yoga hay también ciertos, este, pues ciertos sonidos que te ponen y rituales también, pero van muchos con el tema de sonidos. Y hasta tu cara o la relajación en tu rostro se ve, de verdad que se ve. Y tu calma relajada y toda parte del ejercicio que tú haces y demás, ¿no? La meditación que es importante. Esencial, Leo. La meditación es esencial para todo lo que tú quieras pensar, este, sentir. La meditación, les decía yo la vez pasada también, si el 1% de la población meditara, que yo creo que ya lo está haciendo, este, el mundo cambia. Entonces, hay que meditar, hay que intentar. También les quiero tocar ese tema más profundamente y decirles que eso, que hay muchísimas meditaciones, hay muchísimas maneras de meditar. Este, hay personas que se les hace como difícil, ¿no? Al principio. Pero yo les voy también. Yo me quedo dormido. No importa. Yo he intentado hacer unas que empecé a hacer, este, con la voz de Deepak Chopra. Ajá. Buenísimas, extraordinarias. Y la verdad es que te relajas tanto que me quedaba ya bien dormido, ¿no? Y no duran tanto, ¿eh? No duran tanto. Era una relajación de 20 minutos, 25 minutos. Sí, sí, sí. No, yo cuando me daba cuenta, ya iba yo en la del otro día, ya estaba escuchando yo la relajación del martes y apenas era lunes, ¿no? Ok. Sí. Ahí, yo pienso que eso, 10, 15, 20 minutos máximo, es el tiempo idóneo para meditar, porque ya después si divagas y te duermes. Sí. Si te duermes, tampoco pasa nada, ¿eh? Ya después les voy a contar todas esas cosas, si quieren, en el próximo programa. Es que luego les quiero decir tantas cosas que... Pero me parecía muy interesante el de hoy. Hay miles de canales donde brindan música con las frecuencias indicadas y ustedes, es cuestión de que naveguen y ahora sí que la que más les lata y escucharla, ponerse sus audífonos binaurales o subliminales. Ahora ya hay una nueva que dice que es de ocho dimensiones. A ver, sáquenme de la duda. ¿Te refieres que la grabación? Sí, la grabación está en ocho D. Sí, que la llaman ocho D. Impresionante. Yo se los recomiendo mucho. En todas estas, ¿no? Hay una gama increíble de música. Entonces, bueno, pues es cuestión de que ahí se metan, ahora sí que naveguen y se queden con la que más les gusta, ¿no? Oye, por lo que estoy viendo aquí, el sonido binaural es el mismo que la música 8D, así es como se le conoce. Dice, la música 8D o sonido 8D es una tecnología conocida por el nombre de sonido binaural. Ok. Ok. Entonces, ahí lo podemos escuchar. Y la binaural se caracteriza porque son frecuencias diferentes, o sea, tú escuchas, hagan la prueba, escuchen ahora sí que por ejemplo el lado derecho y luego escuchen el lado izquierdo y van a escuchar cosas diferentes. Entonces, a la hora de que entran esas dos frecuencias diferentes al cerebro, es cuando, o sea, cuando se fusionan, es cuando hacen su efecto. Por eso es binaural porque afectan los dos lados, los dos hemisferios. Es padrísimo. Pruébenlo y que nos digan también en los comentarios, ¿no? Ya después si lo hicieron, si les gustó o cuál es su impresión, ¿no? Al respecto, su opinión. Búsquenlo, como dice Katy, búsquenlo, pero así 8D música. Inclusive hay de Queen, ¿eh? Y hay de los 80, y hay música clásica, hay de todo. Sí, ya hay mucha. Pero busquen 8D y con audífonos. Tiene que ser con audífonos. Con audífonos. Pero también, si esto es para curar y para bajar el estrés, no se pongan a escuchar también cosas. Hay cosas que suben el estrés, ¿eh? Ah, no, claro, ¿no? Yo decía nada más para que escuches, por ejemplo, un ratito, pero veas lo impresionante de esa tecnología. La técnica, ¿no? Y la tecnología más bien que tiene. Sí, para relajarte, obviamente, no vas a escuchar ahí la música de locos que escucha Alito, por ejemplo, ¿no? El perreo, imagínate, ¿no? Bueno, oye, pues cada quien se relaja con cualquier canción, o sea. Cada quien se relaja como quiere. Esa no relaja. ¿Quién sabe? Yo he visto mucha gente, muchos amigos míos que se relajan escuchando Iron Maiden, Black Sabbath, y se relajan, te lo juro. No sé, digo. Bueno, cada quien, cada quien. Yo también tengo mis dudas, pero bueno. Sí, claro. El sonido del mar, el sonido de la lluvia, o sea, lo que mencionó Katy en un principio, ayuda bastante a la relajación, ¿eh? En los sonidos de la naturaleza tal cual, ¿vale? A mí, por ejemplo, el sonido del mar, uf. Sí, porque son sonidos primigenios. Esto quiere decir que vienen desde el origen de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros como mamíferos, como dice aquí, nosotros los percibimos, y ese es un reseteo, ¿eh? Entonces, pueden tener esos sonidos, hacerlo solo con los sonidos, o con la música y música, así con los sonidos de la naturaleza, con música. Hay miles de cosas. ¿Qué hay de los sonidos satisfactorios? Ajá, ajá. Los sonidos satisfactorios, pues es todo eso, ¿no? Todo lo que entra a tu cerebro y te causa un estado de bienestar, un estado de relajación. Eso, te resetea, te calmas. En este estrés, ¿no? En esos sonidos puede entrar, los que luego te pueden así, no sé, en las tiendas estas de Feng Shui, y en las tiendas de este tipo de cultura, oriental, por decirlo así. Este, las campanitas, los tubos, estos que vas tocando y suenan, te dan una energía diferente. Hay uno que es, este, es como un tazóncido. Te ponen en el modo, te ponen en el modo y te lo hacen así. Te lo hacen así. Que suena. Son los cuencos tibetanos, Leo. Ándale, los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos, claro. Pero también, los cuencos como tienen diferentes dimensiones y se están hechos de diferentes materiales. Por ejemplo, hay unos que son unos cuencos de oro, de oro puro. Y entonces, cuando lo mueven, tienen un sonido súper bonito. Entonces, ahí también entra en que busquen, ¿no? Te digo, pueden ser los cuencos tibetanos, pueden ser sonidos de la naturaleza, pueden ser estos de binaurales, pueden ser con subliminales, las frecuencias específicas, ¿no? Que es ya 432, ¿no? Ahí, por ejemplo, la frecuencia de Los Ángeles es 888, 888 hercios. Entonces, hay una, te digo, hay una infinidad, un abanico de posibilidades que no, ahora sí que no, 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 hay fin. Entonces, este, pues a navegar y a buscar cuál es el que nos, nos atrae más, ¿no? El que más nos, o pueden ser varios. Una vez van a escuchar binaural, otra vez van a escuchar subliminales. Ahora sí que depende de nuestras necesidades del día, ¿no? Muy bien. Pero es una gran, gran herramienta. Esos que dicen Lito, traen el mensaje subliminal y si tú los separas, los canales, se escucha que te dicen, compra, 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 compra. En las tiendas, en las tiendas, ¿cómo chingados no hay que los ha escuchado? Sí, pero no todo, pues. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Katy. Gracias, mis amores. Gracias. Este, ya nada más les digo, ya nada más les digo, que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudales. Muchas gracias, gracias, gracias. Ahí está, señor. Gracias, Katy, igualmente. Nos vemos el próximo. Adiós. Primero, adiós. Señor Durarte, para que tú vivas mejor, mi hermano, nada más no compres, nada más no compres. No, 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 bueno. Y si tú me estás haciendo así, es compra, compra, compra. Muy bien. Así es. Ay, no me puedo decir. Bueno, gracias. Gracias, Katy. Oye, este. ¿No se quiere, Katy? No, pues digo, se sienten cómodos con nosotros, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Así somos aquí los sobrevivientes. Les damos el espacio para que ellos hablen. Y nosotros ya nos vamos. Ahí sí. Mi querido Lito. Oye, vámonos ya. Porque si no, nos vas a vendar un tema y va a quedar más largo, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues no sé de qué sea tu tema. ¿De qué es tu tema? Pero mañana, pues que hablando sobre la evolución, mi querido Marito, del ser humano, pues hay algunas cosas del cuerpo que ya no nos hacen falta o que ya de verdad son inservibles. Hay nueve partes del cuerpo humano que ya no necesitamos. Oye, ese está bueno para mañana. Sí, mañana. La verdad lo voy a tener. Entonces, sí, muchos dirán, de verdad. Si no, nos tenemos que ir bien rápido y luego ni se disfruta y... Ni se lee. No, no, no. Pero para mañana les tengo este. Nueve partes del cuerpo que ya no necesitamos para nada y que las seguimos teniendo. ¿Vale? Esa es parte igual de la evolución, ¿no? Es parte de la evolución, sí. Lo necesitas en un principio. Lo que decíamos, en un principio, cuando recién haces, lo necesitas. Pero ya vas creciendo y vienes siendo inservible. Muy bien. Pero bueno. Ahí está. Oye, mañana es viernes, mi hermano. Mañana ya es viernes. No se pierdan el live. Vamos a tener un live con Wendy Vargas. Una gran nutrióloga, amiga de nosotros. Nos va a hablar sobre la buena alimentación. ¿Qué pasó en esta cuarentena? Muchos subieron de peso. Tuvieron una alimentación muy desbalanceada. Y eso también hizo que subieran de peso, además de la ansiedad. Y bueno. No es de hablar de dieta, ni de enseñarles a comer, ni nada de eso. Entonces, solamente son consejos de una nutrióloga. Oye, solamente es que podamos ahí descargar todos nuestros traumas con ella. Exactamente. Mañana live, nueve de la noche. Como si nos va a dar tips, ¿no? Sí, claro. Nos va a dar algunos tips. Vamos a platicar con ella. Nos va a dar tips. Nos va a dar consejos. Y bueno, más que nada para el challenge o el reto que nosotros tenemos, que va a ser genial. ¿Cómo vas, Lito? ¿Cómo vas con ese challenge? Pues mira, no me he pesado, pero yo siento que ya subí un kilo más. Entonces, vamos bien. No he subido. Sí. Yo creo que sí, porque sí me eché varios tacos ayer y antier. Pero no cuenta. Ayer no cuenta. Bueno, antier. Bueno, digo, sí cuenta porque estamos y subimos, ¿no? Pero hay que aplicarse más, mi hermano. Hoy aplícate doble. ¿Quién sabe cómo va el buen Roger? El Roger también le entró y la gente que está ahí. Mira, te voy a decir una cosa. El Roger con el simple hecho de que ya regresó a trabajar, va a saber que eso va. Pues sí, claro. No, digo, no es lo mismo. Él está en ventaja porque tú y yo seguimos encerrados. Y él ya salió y él ya está chambeando. Entonces, eso va a saber que lo va a ayudar. Y si se aplica un poquito a no estar tomando tanta cerveza, pues más rápido. Exacto, exactamente. Pero bueno, ahí está. Así la situación, mi querido Marito. Nos tenemos que ir. Mañana nos vemos y nos escuchamos aquí en su programa Los Sobrevivientes. Gracias, Marito. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Leo del Arte. Adiós. Cuídense. Bye. 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 Bye.